10.200 millones de pesos fue la cifra invertida en la construcción del puente Guayepo, ubicado sobre el río San Jorge en el municipio de San Marcos, el cual a partir de la fecha está al servicio de toda la comunidad. Esta estructura fue inaugurada por el presidente Juan Manuel Santos, quien estuvo acompañado por el vicepresidente, el director de Invías y el secretario de Educación de Sucre. Durante su intervención, el mandatario de los colombianos resaltó las obras que se han ejecutado en la subregión de la Mojana, Sucreña. Probablemente yo considero que lo que sucedió en San Marcos hoy queda para la historia. Vamos a seguir trabajando para que esos puntos que no se pudieron concretar hoy, los podamos concretar en estos 17 meses que le faltan al gobierno del doctor Santos. ¿Pareció esta visita? Bueno, importante sobre todo la inauguración de este gran puente que une esta región de San Jorge con nuestra rica región de la Mojana. Era una obra que estaba ya hace mucho tiempo que construida, pero no se había podido utilizar por cuestiones como así lo manifestó el señor presidente, cuestiones de territorio. Pero se logró y esa gran carretera que hoy tenemos también gracias al presidente, al vicepresidente, que estuvieron muy entregados a que esa obra fuera una realidad. El vicepresidente, por su parte, aseguró que con esta nueva construcción se verán beneficiados el sector ganadero y agrícola de la región de la Mojana, debido a que se mejorará significativamente el transporte del arroz y el ganado. Como se recordará, esta obra es entregada a la comunidad después de ocho años de estar ejecutándose. Telenoticias, para estar bien informado.